En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. En esos tiempos tan difíciles, en esos momentos tan oscuros, nosotros deberíamos elegir lo que María. Estar a los pies del Señor, escuchando su palabra, porque es escuchando su palabra la que nos da la fortaleza para nuestra misión, para nuestros deberes. Estar como María es lo que necesitamos tantas personas por tanto activismo, de no darnos el tiempo, de no darnos nuestros descansos, por estar queriendo hacer por hacer. Y a veces hay personas que tienen que hacer para sobrevivir. Por ejemplo, aquellos padres que se desviven para sacar adelante a sus hijos. Pero también es cierto escuchar el cuerpo, pero sobre todo, escuchar también el espíritu, que nos invita a estar cerca de Dios. Que nos invita, como María, estar a los pies del Señor, refrescando nuestra alma, tomando fuerzas para el camino, para nuestra vida. A veces se necesita detenerse un poco y acercarse a Dios para continuar con la vida. Pidamos a Dios que nos conceda estar a su lado para poder tomar fuerzas y seguir con nuestro camino. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.